Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo, pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Y digo, Dios os ha distribuido en la iglesia, en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, Luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas, el don de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas? ¿O todos las interpretan? Ambicionad los carismas mejores. Esto es Palabra de Dios. Somos un pueblo, y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Somos un pueblo, y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo, y somos suyos, su pueblo, y ovejas de su rebaño. Somos un pueblo, y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias, y bendiciendo su nombre. Somos un pueblo, y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos un pueblo, y ovejas de su rebaño. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iba con él, sus discípulos, y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verle al Señor, le dio lástima, y le dijo, No llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, y dijo, Muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto, se incorporó, y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos, dablan gloria a Dios, diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho, se divulgó por toda la comarca, y por Judea entera. Esto es, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.